Música Luto existe en el periodismo de Cotopaxi, ante el sensible fallecimiento de Gonzalo Rojas, periodista comunitario de TVMIG. Su deceso se registró cuando realizaba la cobertura de las movilizaciones en su segundo día. Oye, mañana nos topamos acá en la estación. No quiero, porque ha sido como un padre, repito, ha sido un amigo ejemplar. Posiblemente haya caído del vehículo, no sé si el vehículo estaba caminando, estaba parado, no sé realmente este detalle, no tengo aún. Yo quiero enviar un enorme abrazo a la familia. El señor Rojas estaba haciendo una cobertura de noticias en el lugar. Como consecuencia de esto, se produjo un ataque hacia las personas que estaban en ese momento haciendo la cobertura y a los vehículos que se encontraban en el área. Como consecuencia de eso, el señor Rojas se desequilibró y cayó hacia atrás. En el, de la información que tenemos hasta ahora, desde el balde de la camioneta. Hablando ya de las movilizaciones, en Pansaleo el tráfico vehicular fue normal durante la jornada. La Conalle analiza las nuevas medidas que adoptara. Ha evadido esa responsabilidad. Y ahora que se va del país, lógicamente los compañeros también preguntan, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, esa situación tenemos que definir en las siguientes horas. Fue la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien en la evaluación de la jornada ya informó que los dos militares que habían sido secuestrados en la provincia de Imbabura fueron devueltos gracias a la intervención de la Cruz Roja y también de la gobernación de esta provincia. Sin embargo, aseguró que se reservan el derecho a cualquier acción legal por este secuestro. Escuchemos las palabras de la ministra. Quisiera anunciarles que hace 10 minutos, como consecuencia de un proceso de mediación con la Cruz Roja ecuatoriana y con el Consejo de la Cruz Roja Internacional, acaban de ser entregados los dos militares que fueron secuestrados en la comuna de Pijal el día de ayer a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y que pronto estarán ellos dos en sus casas. Este es un momento de alegría para todos nosotros. Ellos están liberados en este momento. También la ministra Vela habló acerca de cómo fue el resumen de esta jornada y ella dijo que se demostró que la ciudadanía en su mayoría quiere trabajar y no apoyó estas manifestaciones. Asimismo, explicó que hubo bloqueos intermitentes. Sin embargo, Policía y Fuerzas Armadas trabajaron para desbloquear estas vías y permitir la libre movilidad. De igual manera, se refirió a los detenidos por las protestas de ayer y dijo que del total de los detenidos, nueve ya han sido liberados y otros esperan los procesos judiciales. También se mostró preocupada por la extrema violencia que ha habido durante estas jornadas, pues los miembros de la policía han sido atacados y hay ocho heridos, asimismo un caballo de esta fuerza. También nos informaron aquí en el Palacio de Gobierno que el presidente de la República, Guillermo Lazo, ha hecho una invitación a Leonidas Issa para que dialoguen el día 10 de noviembre. Él está todavía en espera de la respuesta del dirigente indígena. Segundo día de manifestaciones y cierres de vía en Azuay. Las carreteras que amanecieron bloqueadas son la cuenca Girón Pasaje en Santa Isabel, la cuenca Loja a la altura de Chiña y Nabón y la vía Molleturo-Naranjal. Obviamente se les está dando a conocer que la vía más adelante se encuentra cerrada y a qué altura, para que se eviten ese tránsito hacia allá y tanto por problemas en el sector vayan a ver por los manifestantes evitar algún contratiempo. En puntos como la ye de Sayausí, donde se apostaron camiones, y en la ye de Tarqui, donde se quemaron llantas y se colocó tierra y rocas, la fuerza del orden logró habilitar el paso vehicular. Si es que es necesario, nosotros como institución policial, garantes de la democracia, debemos hacer uso progresivo de la fuerza, siempre respetando los principios de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad. Otro de los problemas que enfrenta Cuenca es la falta de buses urbanos, que por segundo día consecutivo plegaron a una paralización desde las seis de la mañana hasta el mediodía. La molestia de los ciudadanos fue evidente. Muchos se trasladaron en taxis, camionetas, furgonetas, otros a pie o en bicicletas. Nos afecta a todos en cuanto a movilizarnos y todo, porque debemos poner el brazo, el hombro para poder colaborar en esta situación. Los 475 buses urbanos piden al municipio de Cuenca que mantiene las competencias, un alce en los pasajes. Sin embargo, la respuesta del ente municipal fue la siguiente. El pasaje finalmente al usuario no va a ser, la tarifa al usuario no va a ser afectada. Ingeniero, usted habló de una sanción de que se aplicará la ley. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Puede haber sanciones de diferente índole, mi estimado Iván. Pueden venir desde la suspensión por un lapso de tiempo o incluso la revocatoria del permiso de operación. Los buses interparroquiales, el tranvía y buses escolares son los que han prestado el servicio durante la mañana. Con respecto a los buses urbanos, a esta hora se normalizó el servicio. Sin embargo, no se sabe qué es lo que pasa en las próximas horas y en los próximos días. Gracias en estudios, efectivamente me encuentro en el sector de Pinsa, aquí en el Cantón Otavalo. Muchas personas se encuentran aquí aglomeradas, tres veces más de lo que vimos el día de ayer. Varios militares también están conversando con los dirigentes de este sector. Y como ustedes también pueden ver en imágenes, desde muy temprano se encuentran bastantes militares. Policía Nacional también está a punto de llegar y lo que desean es abrir la vía. Recordemos que al menos ocho bloqueos se encuentran desde el sector de San Roque hasta el sector de Cajas en el límite de la provincia de Imbabura y de Pichincha. Nosotros estaremos dando a conocer qué es lo que sucede durante las próximas horas. Imbabura sigue incomunicada hasta el momento y es lo que podemos dar a conocer desde este punto en este sector. En Quito, cierres esporádicos en la avenida Panamericana Norte y Leonidas Proaño. Se registran movilizaciones en la avenida 2 de Agosto en la Intervalles. Hay cierres intermitentes en las vías Quito-Aloaj-Santo Domingo, en la carretera Quito-Calacalí-Nanegalito. Bloqueos en la vía Guayabamba-Cusubamba, en Oyacoto y en la carretera Guayabamba-Tabacundo-Cajas. En Imbabura, las vías Otavalo-Cajas y Atuntaki-Otavalo parcialmente habilitadas. La carretera Otavalo-Selva-Alegre está deshabilitada. En Cotopaxi se mantiene cerrada la vía Pujilí-La Maná. En Tunguragua existe un cierre parcial en las vías Ambato-Guaranda, Puyomacas y Ambato-Pelileo. En la provincia de Bolívar están deshabilitadas las vías Guaranda-Riobamba, Guaranda Panamericana, Guaranda-Gallorumi y la carretera Guaranda-Echeandía. En Chimborazo, por su parte, las vías Riobamba-Alausí-Chunchi-Cuenca están cerradas en los cantones Alausí-Ihuamote. La carretera Riobamba-Guaranda fue bloqueada en el sector Cachizagua. En la conexión Riobamba-Penipe-Baños se presenta un cierre en Cotaló y la arteria vial Riobamba-Guayaquil está cerrada en el cantón Colta. En Azuay se registra un cierre en la vía E35 en el sector de la entrada a Nabón. Otro de los temas que está acaparando la atención en Los Ángeles es la decisión de multar a compañías de cargo que tengan contenedores por mucho tiempo dentro de sus terminales. Pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? Así es, Rebeca. La medida que fue anunciada ayer será para los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Los contenedores que van a transportarse en camiones podrán estar nueve días en las terminales portuarias y los que sean llevados por tren solamente tres días. Después de esto van a ser multados con 100 dólares diarios por contenedor. Esto entra en vigor el primero de noviembre y la medida busca descongestionar a los puertos de Los Ángeles y Long Beach. La desinformación es inmensa, llega de todo, eso no está filtrado. Cuando la información llega por redes sociales, esta pareja hispana desconfía, aun cuando es por WhatsApp. Mucha información falsa de grupos en los cuales estoy, entonces yo tengo que tener el criterio para decir esto es falso, esto es verdadero. La avalancha de documentos filtrados por una ex empleada de Facebook no solo ha dejado al descubierto su falta de controles para eliminar noticias falsas, sino también cómo han desaprovechado oportunidades para corregir y mejorar. Durante las elecciones del 2020, Facebook implementó un centro de información electoral para combatir la desinformación en su plataforma. Pero de acuerdo con el Washington Post, cuando un equipo de WhatsApp propuso crear su propia versión de ese centro en español para llevar información verídica a la comunidad hispana, Mark Zuckerberg, director de Facebook, se negó diciendo que no era políticamente neutral y que podría hacer a la empresa verse partidista. La comunidad estaba recibiendo fechas de cuando votar, que eran el día después de la votación. Estaban diciendo que la gente podía votar a través de texto, información que al fin y al cabo no nos deja ser parte de esta democracia. Un vocero de Facebook respondió que esta noticia es falsa, argumentando que WhatsApp lanzó una campaña junto con organizaciones sin fines de lucro para ayudar a la gente a obtener más información electoral. Con una plataforma de esta magnitud y estando al tanto de la mala información que se estaba propagando, el no decidir utilizarla para el bien común, creo que eso sigue dejando por claro que solo son apariencias entonces las de Facebook. Ante la amenaza que representa la desinformación a nivel global, el llamado no es únicamente a Facebook, sino también al Congreso para actualizar las regulaciones respecto al contenido en Internet. La realeza asiática también es noticia. La princesa Mako de Japón renunció a su estatus imperial por amor. Es un cuento de hadas. La princesa hoy contrajo ya matrimonio con su novio desde la universidad. Según la ley japonesa, si una mujer de la familia imperial se une a un plebeyo, pierde su posición. La pareja no siguió los tradicionales ritos de una boda real, solo se inscribió en el matrimonio de forma civil, en el registro civil. Mako además renunció al pago para las mujeres que se retiran de la familia imperial japonesa. Se espera que ahora vengan a vivir a Estados Unidos. La primavera se encuentra en pleno apogeo en el hemisferio sur y mientras a nadie le sorprende ver las flores brotar y los árboles reverdecer, como es propio de la época, se intriga cada vez más contemplar como parte del desierto de Atacama. Mire nada más que se está cubriendo de este colorido manto de flores. Maravillosa parte de esta gran belleza. El fenómeno que se da, por cierto, cada seis o siete años no deja de preocupar a muchos, ya que ven en él una clara evidencia del calentamiento global, dado que el mencionado desierto resulta ser el más árido del mundo. Otros lo analizan para estudiar la adaptación de ciertos tipos de flores a los cambios del clima. Se le conoce como desierto florido, pues usted me dirá, si no, ¿verdad? Porque, bueno, así le han llamado. Ahora, estas flores son como patas de guanacos y celestinas, haciendo que el paisaje entre el norte de la Serena y el sur de Antofagasta se llene de este impresionante espacio multicolor. Los biólogos lo ven como un laboratorio natural y explican que el hecho se asocia con el fenómeno climático denominado el niño y suele darse luego de un periodo de ausencia de heladas y precipitaciones durante un largo periodo. Ello hace que las semillas que se ocultan bajo la tierra se duerman, consiguiendo que llegadas las tormentas primaverales, las semillas entonces comiencen a germinar y luego florecer para darnos este regalo, este maravilloso paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!